Estaba a punto de irme a casa, pero nos encontramos con uno de los seleccionados para los juegos que se van a jugar en La Pampa, de la EPAE. Y vamos a pedirle amablemente que se presente y con todo el respeto del mundo. Bueno, yo soy Isabina Caffir y ya le va a esperar. Yo ya la noche me fui a probar porque quería probar este... Querías probar algo diferente. Sí, y bueno, me quedé y bueno, ahora viajo dentro de un día. ¿Dentro de un día te vas a La Pampa? ¿El sábado te vas a La Pampa? Sí, voy a La Pampa. Bueno, te deseamos mucha suerte y espero que sigas así en el futuro y que te sigan llamando y mira si un día te llaman para el seleccionado nacional. No, no sé. Vemos mucho. Esos son los sueños de un soñador que quiero que sigan, chicos. Ahí estaba Alcafil para el base futbolero.